La mujer de Schumacher compra la villa mallorquina de Florentino Pérez por 30 millones de euros Corina Schumacher, esposa del siete veces campeón del Mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, ha adquirido por 30 millones de euros la impresionante villa de Mallorca que puso en venta Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en 2017 Según informa en su edición dominical el medio alemán Bild, la familia Schumacher es ya propietaria de esta espectacular mansión en la que se incluyen dos piscinas, un gimnasio y un pequeño helipuerto, con un chalé principal y otras dos edificaciones Imagen última hora La residencia, construida por Caucondires y Sacha Enet partner a finales de los 90, fue adquirida en 2005 por el presidente Blanco, quien pasaba largas temporadas allí junto a su esposa Pitina Sin embargo, tras el fallecimiento de esta, en 2012, Florentino dejó de frecuentar el lugar y, finalmente, puso a la venta la mención en 2017 Un año después, ha conseguido deshacerse de la propiedad Con esta compra, Corina, 49, amante de la naturaleza y los animales, encuentra un lugar en el que pasar largas temporadas de vacaciones junto a su familia y sus amigos No obstante, mantendrá su residencia fija en su chalet Dreyland, Suiza, donde permanece recluido y alejado de la vida pública Michael Schumacher tras su gravísimo accidente de esquí en los Alpes, en 2013 Las noticias sobre la salud del expiloto son escasas y quienes las transmiten son su mujer y su ex-manager, Sabine Keem, que a su vez administran las cuentas oficiales de Twitter y otras redes sociales a nombre del ídolo Su hijo Mick, de 19 años, sigue sus pasos como piloto, actualmente en Fórmula 3, mientras que Gina María, dos años mayor, se dedica a la equitación Su hijo Mick, de 19 años, sigue sus pasos como piloto, actualmente en Fórmula 3, mientras que Gina María, dos años mayor, se dedica a la equitación